Electra para mí es un sacro espacio, donde la gente viene a buscar algo de cultura y es un espacio sobre todo cultural, de ocio y cultural. La filosofía es tener por supuesto todas las novedades de Comis que están en el mercado y luego creo que algo que nos define es tener un amplio stock de fondos. Pongo todo esto en un espacio que sea digno, que esté ordenado, que esté limpio. Yo me pongo en la piel del coleccionista o del comprador y me gusta entrar en un sitio y no conseguir lo que está chupado, que es la novedad, sino seguir buscando un determinado libro que en esta librería lo pueda conseguir. ¡Gracias!